Bueno, pues, 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 sí, es oficial ya las semifinales que se van a estar jugando en Cuba. Estamos vamos a estar dando un toque con esto, ya que hubo varias cosas interesantes. No sé si en Mille, a ver, ya en Mille está mandado. Ok, ya estamos con las semifinales. Así se va a jugar las semifinales del bebé cubano en este 2024, la temporada de la Serie Nacional 64. Va a estar siendo, va a tener a uno de estos cuatro titulándose campeón nacional. Los actuales campeones aún, los leñadores de las Turas, que van a estar enfrentando nada más y nada menos que a los alazanes de grama. Mientras que por el lado de acá, en Occidente, un duelo, caramba, me lo digo con mucha nostalgia, todo mítico de la historia nuestra, que es los pinareños contra los industrialistas. Esto, hay tantos peleos, yo lo he confesado muchas veces, terror le tengo a Pinar del Río y no creo que esta vez sea la diferencia. Toda vez que no llegaron en igualdad de condiciones. No obstante, no obstante, Industriales hizo la hazaña nunca antes vista en series nacionales de volver de un 0-3. Perdieron los tres primeros juegos los industrialistas contra Santiago de Cuba y a punto del jaque mate. Se pusieron las avispas y no lo lograron ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro oportunidades. Industriales consiguió virar completamente la tortilla y llevarse el gato al agua, eliminando a Santiago de Cuba, que reiteramos, es una cosa histórica en postemporadas. El mejor cubano a venir de un 0-3 en una serie de siete a ganar cuatro y llevarse el gato al agua. En este caso, para enfrentarse a los pinareños que fueron un poco más cómodos y llegaron a la semifinal con más tranquilidad, enfrentando a los espirituanos, que además no hubo tanto sacrificio, por decirlo de alguna manera, ni hubo que subir tanto la camiseta. Estas son las semifinales del mejor cubano. Bueno, veremos quiénes son los que ganan. Pudiéramos estar hablando pronósticos, si ustedes quieren, y también pudiéramos estar hablando que quien pudiera titularse en algún momento, pues en nada va a estar jugándose la final. Otra cosa que fue noticia con este tema hoy es que se va a jugar a pleno sol y yo la verdad no me coge sorpresas, pero pero teniendo en cuenta que hubo partidos que se jugaron de noche hace unas jornadas en esta misma postemporada, quizás quedaba un poquito de optimismo de que se iba a ver estos juegos por la noche. Las noches estuvieron concurridas con el tráfico por acá, básicamente viendo estos juegos, pero aparentemente no va a ser cosas así en la semifinal, a menos para el arranque, a menos para el arranque, porque como todas las cosas de la pelota cubana, no se sabe el calendario completo. Por lo menos este es un rato que fue que terminé de leer todas las noticias, no se sabe el calendario completo de cómo se va a estar jugando la postemporada. El playoff arranca el día 10 de julio y arranca en casa a los vegueros que tuvieron mejor récord que industriales en la temporada regular. Los vegueros van a estar recibiendo los industriales de La Habana. Luego de dos jornadas, miércoles 10 de julio va a estar arrancando la postemporada. Los industriales de La Habana presentando visitas frente a los vegueros de Pinar del Río en el estadio Capitán San Luis. Yo la verdad, la mayoría de los recuerdos que tengo en jugar contra Pinar del Río son malos. ¿Qué voy a hacer? No voy a decir mentiras, son malos, son malos. Los pinareños metían miedo y creo que todavía lo siguen metiendo.